Más de la mitad de los españoles cree que su alimentación es buena y se considera bien informado sobre nutrición. Sin embargo, su cesta de la compra no está libre de fallos. Así lo demuestra una encuesta realizada por Cespri con el objetivo de conocer a fondo los hábitos alimenticios de los ciudadanos. Hay una creciente tendencia que nos lleva hacia hábitos alimenticios más saludables. Hay más información y hay más concienciación. Pero esto convive con algunos comportamientos en el contexto de la nutrición que no son los más recomendables y que hay que mejorar. Las cifras señalan que gran parte de la población española conoce la importancia de una alimentación saludable pero mantiene prácticas poco nutritivas. Y es que un 61% incluye bollería en su dieta y el 56% compra comida ultraprocesada. Al final hay muchísimos alimentos ultraprocesados. Hay mucha publicidad que en realidad va dirigida a menores donde se fomenta el consumo de alimentos que no son tan saludables. Así que lo bueno de esto es que nos damos cuenta para hacernos cargo. Hay que llevar una alimentación equilibrada, variada y que dependemos de ella. Al final el cuerpo tenemos uno y hay que cuidarlo muchísimo. Creo que se pueden hacer talleres, se pueden hacer muchas campañas de concienciación y creo que los medios tenemos una responsabilidad importante en ello también. Entre los factores que influyen en una mala alimentación, los encuestados destacan la falta de tiempo o la edad. Pues los jóvenes son quienes más consumen productos poco recomendados. Yo creo que nos cuesta mantener un ritmo de vida saludable sobre todo por el tiempo. Al final vamos muy rápido y no nos da tiempo a cocinar o tiramos de comida precocinada. Y yo creo que además del día a día que no puedes hacer tampoco mucho deporte, hay muchas veces que el tiempo no te da. Porque vamos con falta de tiempo y siempre con prisa y entonces tratamos de ir a lo fácil, a comidas que ya están preparadas. Esta encuesta tiene su origen en la iniciativa del Oso Madrid, una gran mascota virtual que variaba su estado de salud en función de lo que comían los madrileños. Una acción llevada a cabo por Cespri para promover hábitos de vida saludables. Cuando terminan estas tres semanas de la activación, analizamos los datos y vemos que hay algunos patrones un poco preocupantes. Y esto es precisamente lo que nos anima a lanzar una encuesta a nivel nacional para poder profundizar un poquito más en estos patrones. Iniciativas como esta contribuyen a difundir una mayor conciencia sobre los efectos de una dieta y estilo de vida saludables.